No te vale gritar contigo Ahora soy mejor porque contigo Me cuento sentir y aprendido Me cuento ser yo, me he perdido Tú sola que soy, yo te necesito Y en mi cuerpo es tuyo Ahora mando yo Ahora que si quiero te destruyo Ahora mando yo Ahora que esto es ya no me importa Ahora mando yo Ahora que te extraño ya tu voz Ahora mando yo Ahora que tu amor no te quiero Ahora mando yo Ahora que ya tu amor es mi daño Ahora mando yo Ahora para mi ya no eres nada Yo soy la que soy Ya tu amor no te quiero Y tu estúpida fui Lo maté tanto Lo dices de mi Demasiado Ahora mando yo Oye lo que pido Y en mi mundo Te voy a contigo Ahora que mi cuerpo ya no es tuyo Ahora mando yo Ahora que si quiero te destruyo Ahora mando yo Ahora que esto es ya no me importa Ahora mando yo Ahora que no extraño ya tu voz Ahora mando yo Ahora que yo hago lo que quiero Ahora mando yo Ahora que ya tu amor es mi daño Ahora mando yo Ahora que ya tu amor es mi daño Ahora mando yo Ahora mando yo Ahora para mi ya no eres nada Y que yo soy la que soy Oye, se va, oye, oye, oye Mas a mano, oye, oye, oye mano para arriba, oye, oye, oye Ahora que yo tú no eres mi dueña Ahora, mamá, tu espolada es tuyo, no sé nada contigo Ahora, 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 ahora Ahora que esto santa no me importa Ahora, mamá, yo Ahora que mi cama no te extraña Ahora, 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 ahora Ahora, 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 para mí ya no eres nada Ahora, 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 ahora O, 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 oi O, 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 o O, 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 o O, 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 o ahora 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 yo 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 Dios te mando aquí, yo, 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 pero que ya se acabó, yo, 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 yo. Ahora mando yo Ahora mando yo ¡Grupa!